Paulina es un campo agrícola ganadero, en las cuales hacemos rotaciones de cultivos en la parte agrícola, de las cuales uno de los cultivos que más le estamos dando hincapié, como para conservar la erosión del suelo y mejorar la materia orgánica, es el maíz, tanto de primera como de segunda. La rotación hacemos maíz con soja, maíz de segunda, también en su momento se hace trigo, lo dejamos de hacer por razones económicas. Y bueno, arrancamos con maíz de primera, estamos eligiendo estos materiales PowerCore, que son, al tener el evento resisten el ataque de cogollero, que es el problema más importante acá, y estamos viendo que estos últimos años estamos teniendo ataques de cogollero en maíz de primera. Por eso estamos implementando especialmente este híbrido, que nos ayuda a controlar el ataque en noviembre, que es lo que empezamos a tener ahora, el ataque de cogollero en noviembre. Mauricio, siendo puntualmente al maíz, ¿cuánta superficie le dedican al maíz de primera y cuánto al tardío? Y aproximadamente acá se realizan un 30% de maíz de primera y un 30% de maíz de segunda. Y junto con eso se incorpora la soja, también como cultivo agrícola. La Paulina es un campo agrícola ganadero en el que se realiza una estricta rotación de cultivos. Bueno, acá generalmente no se apunta a sacar grandes rindes, porque la zona no es una zona totalmente óptima para hacer maíz, menos de primera. Este año tuvimos un excelente año, con un gran régimen de lluvia en el momento de floración y durante todo el cultivo, salvo un pequeño estrés que tuvimos cuando el maíz estaba terminando de llenar granos. Bueno, en la zona están los rindes, se está hablando de 7 a 10.000 kilos. Acá puntualmente, esta zona, este suelo acá de la Paulina, que es un suelo dentro de toda la zona, la serie de acá es bastante buena, y bueno, con las rotaciones que venimos haciéndole, echándole fertilizante a la soja, al maíz de segunda, mucho aporte de fósforo, estamos logrando entre 9 y 10.000 kilos. La perspectiva de los maíces de segunda también es buena. Bueno, en maíces tardíos, nosotros aspiramos a lograr 6.000 kilos. Hemos tenido años que se han logrado un poco más, y hay años que hemos logrado menos. Depende un poco del régimen de lluvia que logramos en floración. En este caso, ¿qué densidades se ocuparon para los maíces tardíos? ¿Con qué densidad se trabajó? Bueno, maíces tardíos, acá trabajamos no más de entre 2,8 a 3. Yo tenía que 3 granos, ya es un poco alta la densidad. Buscamos siempre sembrar 2,8, 2,9 granos. De primera se hace un poquito más, se siembra de 3 a 3,2. Depende también si se lo va a hacer para picado. Pero en promedio, se andan 3 granos por metro. Ya hemos comprobado que una densidad más alta, lo único que logramos es que cuando hay un estrés por falta de lluvia, que en estos suelos se da, el maíz se restringe mucho. El problema que acá tenemos, el perfil que tenemos es muy poco horizonte de acumulación de agua y si en 10 días no llueve, 15 días, ya el maíz se empieza a ver el estrés ir. Alorda también hizo referencia a las principales plagas que se presentaron durante el presente ciclo productivo. Estamos teniendo muchos problemas puntualmente en maíz de segunda con malezas de rama negra, que es la que acá es una de las principales malezas. Generalmente cuando vamos a entrar a la soja, hacemos maíz de segunda y entramos a soja, porque el maíz de segunda se lo cosecha en julio, junio, julio, y ya para esa época ya el maíz, perdón, la rama negra, en esa época ya está lograda abajo del maíz y nos la podemos pulverizar. Y después de que cosechamos el maíz queda mucha cobertura y los tratamientos generalmente empiezan a fallar. Nos comentabas vos recién que en cuanto a plagas, el principal inconveniente que se te aparece es cogollero, pero ¿tenés alguna otra que también influya? No, 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 ahora la principal preocupación acá de la zona es el cogollero, porque hemos tenido grandes problemas este año, muchos problemas en maíces de primera, inclusive los que sembró maíces que no son con el evento PowerCore o Viptera o Triple Pro, han tenido ataques gravísimos, inclusive una pérdida de planta muy grande, y bueno, y los maíces de segunda, ni hablar, estamos haciendo hasta dos tratamientos, prácticamente se están haciendo dos tratamientos con maíces PowerCore o maíces con el evento, dos tratamientos de insecticida para poder frenar el ataque.